Yo vengo de mero abajo, soy un hombre de trabajo Hay en quienes Zacatecas seguido me han de mirar Siempre he sido muy derecho y buen amigo y muy sincero Me gusta jalar la banda cuando me pongo a tomar Pongo canas del 18, también una de Don Julio 19-4-2 es lo que me gusta tomar Yo soy nacido en Chicago pero sangre mexicana En la que corre por mis venas nunca lo voy a negar De niño no tuve lucros pues yo nací en la pobreza Pero gracias a mi Dios todo eso ya ha quedado atrás Y agradezco a mis padres por la crianza que me dieron Saben bien que son mi orgullo que siempre los voy a amar Me gusta la adrenalina correr en mi deportivo En las calles un brillante correr azul mirarán De repente en el frigo hay manejo una deportiva Siempre con mirada firme a muy alta velocidad Y de repente en las rutas me paseo en mi racer Con mi esposa y mis tres hijos siempre me ha gustado andar Y ahí te va Esmeralda hasta el cielo No sabes lo que daría por volverte a mirar Yo recuerdo cada día todas nuestras aventuras Esmeralda te prometo nunca te voy a olvidar Ya con esta me despido aquí termina el corrido El santo niño de Atocha en la espalda me ha de cuidar Muy pronto andaré de nuevo escuchando la bandona Pero que sea en la playita donde más me gusta andar Saludos a Zacatecas la tierra que nunca olvido Yo soy el compa Rubén no se les vaya a olvidar